Nacieron con un cuerpo equivocado y ahora disfrutan de su éxito tras el cambio. Hoy, los 10 transexuales más influyentes. Alexis Arquette, la hermana de la ganadora del Oscar Patricia Arquette, también es actriz y protagonizó su propio documental donde narró el cambio de hombre a mujer. Ha aparecido en Pulp Fiction y en varias series norteamericanas como por ejemplo Friends en donde interpretaba a una drag queen. Chas Bono, la que fuera hija de la famosísima Cher, Justity, comenzó su cambio en 2008 y también grabó un documental al que llamó Becoming Chas, para mostrar al mundo su transformación de mujer a hombre transexual. Taylor Leanne Chandler, la guapísima novia del nadador olímpico Michael Phelps, nació como hombre pero desde los 18 se enfrenta al mundo como mujer. Su comunicado revelando esta circunstancia ha tambaleado el cerrado mundo de los atletas de élite. Lana Wachowski, antes conocida como Larry Wachowski, dirigió junto a su hermano Andy la exitosa saga de Matrix. Tras la última película, Lana se retiró para completar su cambio de asignación sexual. Dana International, en el año 1998 ganó Eurovisión representando a Israel con la canción Viva. Su controvertida participación permitió que decenas de transexuales israelitas dieran un paso al frente y dejaran de esconderse. Viviana Fernández, la conocida actriz española Musa de Almodóvar, fue una de las primeras mujeres transexuales en alcanzar la popularidad. Su salto desde las salas de fiesta a la gran pantalla supuso un espaldarazo que necesitaba el país para empezar a aceptar la transexualidad con normalidad. La Verne Cox, la guapísima actriz de Orange is the New Black, ha sido la primera mujer transexual en estar nominada a los premios Emmy por este papel y por aparecer en la portada de la prestigiosa revista Time. Ha ganado el premio Gay and Lesbian Alliance Against Defamation por su defensa de los derechos de la comunidad transexual. Isis King, la supermodelo que saltó a la fama tras su paso por American's Top Model, ha protagonizado la campaña de H&M y fue la primera transexual en competir en este reality. Utiliza su fama para concienciar sobre el cambio de género en distintas universidades. Carla Antonelli, es la primera mujer transexual en ocupar un cargo de representación parlamentaria en España. Defensora de los derechos de gays, lesbianas y transexuales, ha dedicado su vida a esta lucha desde la política activa. Bruce Jenner, el padrastro de las Kardashian y ex atleta olímpico, se encuentra en estos momentos inmerso en un proceso de reasignación para convertirse en mujer. Da conferencias y charlas de motivación sobre este tema. Pon muy bien.